Doña Aida Zúñiga y don Uriel Barrantes y dos mujeres más, una de ellas menor de edad, vieron como las llamas les arrebató el esfuerzo de toda la vida en cuestión de minutos. Un voraz incendio acabó con la casa donde vivían en San Pedro de Pérez Celedón. Este martes familiares trabajaban en lo que quedó de la vivienda. Todo parece indicar que un cortocircuito sería la causa del hecho que se reportó en la noche de lunes. Y para nosotros eso fue la instalación eléctrica, porque ella estaba cocinando y cuando eso empezó a brincar la cocina y ya vieron que ya era demasiado juego entre el cuarto, había la niña de ellos que estaba en el colegio, estaba acostada y mi tía gritaba porque el señor salió en pura carrera a quitar la luz y mi tía gritaba en pura carrera para que saliera la chiquita, la muchacha, entonces la muchacha salió por la ventana y ya cuando ellos, cuando la muchacha salió por la ventana ya la casa estaba quemada. Cuando el señor llegó ya a apagar la luz afuera en la calle, ya esto daba, cuando él llegó ya eran llamas lo que habían. En este momento las personas están en casas de familiares, ellos salieron ilesos del hecho, pero lamentan como el fuego devoró con rapidez todo lo que aparecía a su paso. Por los momentos ellos se quedaron de una hermana y gracias a Dios a los vecinos, porque ellos quedaron solo con la ropa que ellos andaban. Y ahora salieron, tía Aida y Uriel salieron a sacar papeles del hospital y a ver si le daban las medicinas porque ella padece, necesita el tratamiento. A pesar del esfuerzo de los bomberos, poco pudieron hacer para evitar que la casa se consumiera en su totalidad. Fueron minutos nada más para que todo quedara en escombros. Cinco minutos, no duró cinco minutos para que más esto. Gracias a Dios venían, unos bomberos venían para San Rafael, un carro, a unas abejas y una vez que les avisaron y vinieron aquí, pero ya cuando ellos vinieron ya no, no, eso fueron cinco minutos y no había nada. Esta familia necesita de su ayuda, se puede contactar al teléfono 2731 1160. ¡Gracias!